Las estrellas supergeantes azules son estrellas muy importantes en el universo. Forman parte de un grupo de estrellas que se llaman las estrellas masivas, estrellas que tienen más de 8 veces la masa de nuestro Sol. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas estrellas. Estas estrellas enriquecen con elementos químicos pesados las galaxias y además son precursoras de fenómenos muy energéticos que suceden en ellas, como las explosiones de supernova o las explosiones de rayos gamma. Además tiene un enorme impacto en el medio interestelar que les rodea. En este estudio hemos realizado observaciones con los telescopios de La Palma de aproximadamente un millar de estas estrellas, de las supergigantes azules. Las observaciones han llevado aproximadamente 15 años completarlas y hemos conseguido observar prácticamente la completitud de estas estrellas hasta una distancia de 6.000 años luz. El posterior análisis que realizaremos ahora nos permitirá abordar algunas de las cuestiones que siguen abiertas sobre la evolución de estas estrellas y que nos permitirán mejorar muchísimo los modelos de evolución que las caracterizan.